Bueno Germán, primero bienvenido a Rosario, lugar que te quiere, y bienvenido a este nuevo lugar. Sí, a lo primero, Rosario es un lugar que yo también quiero mucho, tengo hijos viviendo en Rosario, así que soy un asilo visitante de Rosario, te agradezco esta bienvenida, y el lugar este, la verdad que es una felicidad saber que existe, me quedé sorprendido, es muy lindo, muy lindo. ¿Vienen con nuevo trabajo discográfico? Venimos con nuevo trabajo discográfico, y venimos con, digamos, toda la puesta que usamos en el Luna Park, en la presentación del hijo está buenísimo, y nada, y con las ganas de tocar, que eso es lo más importante, pero muy lindo. Un disco nuevo que cuando uno lo escucha por primera vez, siente que va de menor a mayor, como que va en ascenso en ritmo musical, un poco distinto a lo que por ahí uno venía escuchando anteriormente de las pelotas. Sí, bueno, eso es... nosotros tenemos bastantes... tenemos conceptos grupalmente que son bastante particulares. Uno de ellos es... nos gusta... no nos gusta quedarnos en una sola cosa, nunca. Siempre tratamos de hacer... o sea, que ningún tema se parezca uno al otro. Pueden estar dentro de las familias, pero no parecidos, ¿viste? Y entonces siempre se plantea artísticamente, es un desafío, siempre un disco es un desafío, un disco nuevo. Y... este disco salió así. El menor a mayor es algo también como discutible, ¿viste? Hay una cosa como que... la creencia de que lo potente... realmente quizás es... de no bailable a bailable, podrías... Claro, correcto. Pero no muy bailable tampoco, pero bueno... Sí, en realidad es una concepción... así se dio, ¿no? Nosotros cuando... es muy largo de explicar, pero en los procesos creativos, cuando vos tenés que componer... es un desafío, más cuando tenés muchos discos, es como tratar de reinventarse todo el tiempo, es buscar... casi te diría hasta... aunque suene muy rebombante, como nueva poesía, nueva manera de decir las cosas, o buscar otro tipo de carriles, ¿no? Y eso siempre es el resultante, también, de un disco. A mí me gusta mucho, realmente este disco... me gustan todos los discos de las pilotas, de este estoy muy feliz. Es un disco que también se hizo esperar, que se conformó muy grupal, se siente eso, de unión en el grupo a la hora de escucharlo. Sí, nosotros... Cada pregunta que me hacés tardaría un rato largo en poder responderte completamente, ¿no? Pero nuestro proceso, a nivel discográfico, fue arduo, digamos. El primer disco de las pelotas que hicimos, lo hicimos después de dos o tres años, ya de estar tocando, por falta de plata, digamos, con si alguien que pusiera la guita, y lo hicimos. Y el segundo disco lo hicimos en medio en el estudio de un amigo, en la casa de un amigo, en medio en el estudio de Amílcar Gilaber. El tercer disco ya lo hicimos dentro de una casa en Córdoba, que fue el protoestudio de lo que fue el estudio nuestro de allá, en condiciones mínimas. O sea, si yo lo miro para atrás, en las condiciones que grabamos, es una locura. Pero siempre fuimos, y de cada cosa, siempre tratando de aprender la lección, ¿no? Y en este disco nos planteamos una cosa que tenía que ver mucho con la... Llamarlo la espontaneidad creativa, ¿no? Digamos, repitiendo lo que decía Picasso, buscando que la inspiración nos llegue laburando, ¿no? En un momento de química, porque siempre se da eso. De hecho, llevamos lo que sería un disco, como un bosquejo bastante concreto de lo que iba a ser el disco, y de ese bosquejo quedaron tres temas. Todo lo demás lo compusimos ahí. Y eso fue por la química, fue como un desafío que nos dimos... Son como juegos creativos que hacés, ¿no? Y también tienen que coincidir los tiempos, ¿no? Por ejemplo, Esperando el Milagro lo hicimos en Córdoba. Lo hicimos todos en Córdoba. El siguiente lo hicimos en Buenos Aires. Esto fue una historia que por ahí, operativamente, unos no podían viajar. Entonces, te vas buscando, vas armando distintos lugares y vas... No sé si es una respuesta muy larga la que te estoy dando, pero... Por eso te decía, necesitaríamos horas para decirte. Y este último disco lo encaramos de esa manera, para que quede así. Buscando una cosa muy creativamente, muy emocional, muy instantánea. Y aparte es una forma de seguir recreando el mismo grupo, ¿no? Es una forma de seguir uniéndose y que la relación sigue estando buena. Yo siempre digo... Viste, uno lleva muchos años en esto y sabe lo horrible que es ver otros músicos o otras historias de bandas o lo que sea, que tuvieron su momento de gloria con ese tema, con esos dos temas y siguen tocando esos dos temas, nada más, ¿no? Después lo adornan toda la más, pero son esos dos temas. Y a mí siempre tuve que le tuve mucha impresión a eso. Y siempre el gran desafío ante un nuevo proyecto es ver si hay algo adentro tuyo, ¿no? Ver si hay música. Y afortunadamente fue una catarata, ¿no? De hecho, siempre pasa que uno le agarra la crisis post-grabación, que quisiera seguir grabando y en esta vuelta realmente... Y ya estamos empezando de vuelta, ya nos está picando de vuelta, porque es un momento muy íntimo, alucinante. Es el arte puro, ¿viste? La conexión pura. Una cosa es uno pintar un cuadro solo y otra cosa es pintar un cuadro entre seis. Y verdaderamente entre seis, ¿no? Decirle a uno, vos pintás acá y pintás verde y vos pintás... Al contrario, nosotros trabajamos con la firme creencia que la unión no es la fuerza, ¿viste? Cada uno tiene que poner en determinados momentos. Con esta visión que me estás dando de bandas que por ahí se separan y bandas que por ahí son de un hit, por decirlo de alguna forma, si vos tuvieras que describir a Las Pelotas, ¿cómo la describirías? Y Las Pelotas fue un grupo, es un grupo que de alguna manera eligió el camino de la pendiente más larga, ¿viste? No subir, yo soy un ferviente creyente de la teoría de la pendiente, ¿no? Cuanto más rápido subís, más rápido bajás, ¿no? Nosotros utilizamos el camino, un camino que quizás no es muy aconsejable, porque es muy desgastante, que es el under y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y ya te digo, nuestro primer disco, no solamente lo grabamos pidiendo plata prestada, sino que nuestro manager iba a disquería por disquería a venderlo, ¿no? Nuestro camino es, siempre hemos tratado de ser consecuentes con las cosas que creímos, y nada, hay una escuela, hay una cosa que tiene que ver pur y exclusivamente con la música y con la creación, ¿no? Que es, para ser un grupo verdaderamente, para ser un grupo tiene que ser un grupo, ¿no? Vos si conoces las historias de las bandas, sabés que no es, generalmente no es así. Pero esa es la cosa que hace que nosotros sigamos pasándola tan bien juntos, ¿no? Y es la clave de la supervivencia. Se acaba de iluminar el día. Se ilumina el día. Buenas. Buenas. ¿Qué dúo que hacen juntos arriba del escenario? ¿Qué combinación tan linda, qué química que muestran arriba del escenario? Sí, somos una especie de... Bárbara y Dick. ¿De Pimpi? De Pimpi. Nelo. Y Nelo. Esa es Pimpi y son Nelo. No, bueno. Es difícil explicar lo que viste de esto, cómo me decís, definirlas a las pelotas. Pero son años, es una pasión en común, pasión. Porque para ser arte, te tiene que mover realmente, tenés que tener mucha pasión. ¿Por qué? Para ser millonario, tenés que hacer otra cosa. Si estás buscando eso. Totalmente. Y nada, llega el momento que la veo y se me ilumina el día. Cada vez que la veo. Y hemos compartido, con Gabriela tenemos la suerte de poder compartir noches, hemos compartido noches maravillosas, creativas, inolvidables, que son solamente nuestras. Y eso, y eso es, eso es la base de todo. ¿Hablabas? Estoy de acuerdo. Como si mintiera. Ahora habla vos. Hablabas un poco de la música y de que hay que tener música para componer y para seguir estando vigente. Hoy en día ves que la música y cada vez más músicos se van prendiendo a un modelo político. Y lo van reflejando arriba del escenario. ¿Puedo decir algo? Porque te puedo cortar. Hoy en día me parece que lo que llamaríamos el sistema se comió a la música. O sea, está la búsqueda de la fama, de la fama instantánea, el Facebook, esta cosa. Es como que lo más importante es ser famoso en este momento. Y la música y el arte ha quedado, es el negocio. Es más fácil no tener principios y hacer medianamente lo que la gente quiere escuchar o quiere ver, que ser consecuente con lo que uno cree. Totalmente. Para mí, en estos tiempos casualmente hay muy pocos ejemplos porque lo más fácil es hacer esto otro. Ahora, volvemos a la teoría de lo que sube rápido y baja rápido. Primero de todo, el éxito no es nada. Es pasajero. Hay una utopía de que, ¿viste? Ser una estrella de que, ¿qué son las estrellas? Son lugares, son puntos que la gente mira para arriba, que están arriba tuyos. No sé. A mí nunca, por eso también estamos unidos. Toda la búsqueda esta de la fama, todo eso es una estupidez total. O sea, realmente es una estupidez. Es algo que seas prostituta y que eras mejores clientes o cosas así, ¿no? Pero eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado que vos hablabas esto de la política que pensamos o que pienso yo. Ahora voy a dejar a hablar a Gabriela. Volvemos a los principios, volvemos al principio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchas veces oportunidades de tocar en mítines políticos con la bandera del partido del que quieras, atrás, ¿no? Y nunca lo hemos aceptado, ¿no? Porque la música y el arte es una cosa y el trabajo también es otra cosa, ¿no? O sea, si vos me decís de trabajar, sí, yo acepto el trabajo. Lo que no pudo vender es mi corazón. Hemos tocado para el Bicentenario, pero, por ejemplo, pero eso no hemos tranzado nada, o sea, cantamos lo que nosotros pensamos, ¿no? No, pero aparte eso son como... Eso es algo muy distinto que ir a tocar a un acto de campaña de alguien, de Asunción, de... No, claro. Claro, la otra cosa es eso, de golpe transformarte. Uno lo ha visto en la época de Menem también estaban los mismos. Qué sé yo, allá ellos con lo que hagan, ¿viste? A mí me parece que la música y la política, al menos el rock, lo único que tiene parecido es que el rock está buscando, aunque tampoco sé muy bien qué es el rock, ¿viste? Porque los parámetros del rock de antes, de lo que era el rockero ahora, es moda, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La gente se viste de rebelde, ¿no? Me perdí lo que estaba hablando. No, no, el rock y la política no, para mí es una cosa que si vos querés, un músico de una banda va y lo vota si tiene ganas, pero de ahí a tocar, no tienen que ver. Bueno, allá ellos con su conciencia, allá ellos con su conciencia, ¿no? La verdad es que la revolución empieza por uno mismo y no hay vuelta que darle a todo eso. Después, si en la campaña querés ponerte la banderita y hacer lo que sé, lo que sé. Hacía cada uno con su conciencia, hubo lo mismo. Hablabas recién de las bandas de antes, del rock de antes y del rock de ahora. Son una banda que tiene una trayectoria muy larga, muy importante dentro del rock nacional. ¿Cómo ven el rock de hoy? ¿Cómo ven las bandas emergentes que están saliendo hoy en día? ¿Cómo ven al rock nacional hoy, en el 2013? Tengo muchas esperanzas de las bandas emergentes. He escuchado cosas muy buenas. El gran desafío de una banda, casualmente, volvemos a lo mismo, es poder ser consecuente a través de su carrera. Hay muchas bandas de estas que está todo bien, al primer éxito se pelean entre ellos o... o al primer fracaso también, o no tuvieron éxito en el primero, entonces en el segundo dicen, no, che, mirá, tenemos que hacer más. Y empiezan a cambiar los principios, digamos. Y el gran desafío, casualmente, es esto que hablábamos. Estamos hablando de una sociedad que es, la noticia cada vez pasa más rápido, todo pasa muy rápido, ¿no? Y, lo que sea, mareamos principios, ¿no? No son importantes, no es algo que se le presta atención para nada, ¿viste? A mí siempre me llama la atención los canales que dicen, en este momento que estamos hablando de esto, se están perdiendo 20.000 hectáreas de selva amazónica. Y yo digo, pienso, ¿no? Bueno, dame los misiles, dame las bazucas y vos los matamos a todos los hijos de puta. Pero, ¿quiénes son los que permiten? El ser humano, nosotros, no. Es muy loco que le digan al ser humano como, ¿viste? Están haciendo mierda a tu mundo, están haciendo mierda a tu mundo, pero los que están haciendo mierda, están en otro lado. O los que podrían tratar de frenarlo o algo, o hacer una ley que no lo permita. Olvídalo. Nos metemos en este fin de semana, que ya lo tenemos prácticamente encima, con esta presentación de este disco, y en este nuevo lugar, donde vamos a, que se va a inaugurar, ¿con qué se va a encontrar el rosarino que está tan ansioso de ver las pelotas? Porque cada vez que vienen son un éxito total, llenan donde van. Se van a encontrar con una pareja de baile, porque estamos estudiando... Esa es, ¿cómo se llaman estos bailarines famosos? Fred Aster, Fred y, no, ¿cómo se llaman? No, olvida una argentina, bueno, no importa. ¿Qué se van a encontrar? Mira, primero de todo que... Y Nora Casano. Claro, si yo soy Nora Casano, y esa es Julio Boca, no sé cómo. Yo salgo con el tutú, y esa sale con el... ¿Viste lo que es ese? El tutú ese, el patito ese. Sí, sí. Primero de todo quiero decir que estoy sorprendido con el lugar. Realmente me pone muy feliz el lugar este. La verdad que está buenísimo. Y lo otro que puedo decir, y después la dejo hablar a Gabriela porque nadie ha dejado hablar. No, por favor. Es que traemos, de alguna manera traemos lo mismo que hicimos en el Luna Park. El show, o sea, la puesta, todo es muy copada, y venimos con muchas ganas de tocar. Y, ¿qué más? Venimos con el show así, completo, ¿sí? Con todo, con las proyecciones, la pantalla, toda la puesta que se usó. Y la verdad que el lugar, bueno, le hacía falta a Rosario, ¿no? Un lugar así. Sí, estoy pensando que hay otra cosa más que uno puede ofrecer, ¿viste? ¿Para que vengan? Claro. Ah, contratamos un montón de minas en bolas que van a bailar adelante. ¿Viste? ¿Qué tipo de la jardín? ¿La muestra Kuglin? ¿La muestra Kuglin? Esa. ¿Y eso? Sí, esa en el Río Barata. Bueno. Mirá. Bueno, y Chabones también, y Chabones también. Hay de todo. De todo. ¿Qué se viene después de este fin en Rosario para las pelotas? ¿Qué se viene? Y seguir tocando, seguir tocando, seguir tocando, seguir tocando. Irnos unos días a componer. Empezar a... Ah, eso. Ahí, ya te piste hace un rato, te dije que nos está picando de vuelta la bestia. Y ya nos vemos, tenemos ganas de juntarnos de vuelta. Es... Hay que buscar el hueco. Hay que buscar el hueco. Pero es una... Es una... Un periodo de días que nos divertimos mucho. Está buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!